No sé yo, porque uno viene a trabajar Yo me considero que sea sencillo, el trabajito que trabaja uno Vaya si quieres ahorita ¿A todos los andas a Cora? ¿O dos Cora? Ah, eso quiero poner ahí Las semillas Y los arándanos y las pasas ¿Esto es a Cora? Esto todo es Cora Y esto es a Cora Sí, los tamarinos nacen libres Sí, porque si van a hacer a Cora No, ya le dije que es un Cora ¿Esto es Cora? Sí Es un Cora Cora, Cora ¿Qué problema? Una bolsa no tiene Una bolsa no hay No ando ¿Ahí le caben en esas bolsas? ¿Por qué anda usted? Porque aquí ando venta y otra La tarde me ha dado una hora de trabajo Vaya 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 la mujer Si quieres la abramos ahí Un dólar Un dólar Un dólar Aquí le caben unos La niña Tifes La actitud de allá Las latas no son a Cora Un dólar Dos dólares Dos dólares ¿Y estos son a Cora? Esos son a Cora Lo digo que abajo están Poco que abajo están Tres más tres Un dólar Y estos son Cora Y estos son Cora Y estos son Cora Cuatro dólares Cuatro dólares Cuatro dólares Cuatro dólares Cuatro dólares ¿Eso es Cora? Hay con chile y sin chile ¿Y estos? ¿Eso vale Cora? Cinco ¿Y estos son Cora? Cinco ¿Y estos? Esos son Cora Un dólar Un dólar Ocho Hay Flora también Si en dos Debemos Un保ce ¿Cantos de café? ¿Y esto? ¿Estas son todas? ¿Estas fueron? 12 12 12 13 12, 25 12, 50 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 20 20 20 bendiciones, Dios me los bendiga y me los proteja gracias por la venta ya le compramos un poquito de bendición gracias, muy amable que le voy a hacer entrega de lo que le hemos comprado un total de 20 dólares gracias, gracias gracias a ustedes gracias muchachos como ustedes pudieron observar le acabamos de comprar 20 dólares de dulces al señor y en este momento le voy a hacer entrega a Carmen para que venda miren ahí le estamos entregando los dulces para que empiece con su emprendimiento en la venta de dulces miren gracias, gracias así que queremos agradecer a Guadalupe Aguirre que ella tuvo bien en brindarle esto para que usted empiece con su emprendimiento muchas gracias a Guadalupe Aguirre muchas gracias, bendiciones gracias por esta bendición gracias bendiciones a todos los escritores muchas gracias así que muchísimas gracias a Guadalupe Aguirre por bendecir a Carmen verdad con su nuevo emprendimiento ya que como lo vieron en el video ella lo solicitó y esperemos en Dios primeramente que le vaya bien verdad si primeramente Dios mi Padre tiene que ayudarme va a querer hielo por medio del canal de niña Sonia y por él que me hizo favor porque yo vender agua ya no quería la pesa la colmina me duele y la rodilla me mandaron la bendición para vender dulce ahora me las entregaron ya mañana las voy a tener en canastita para mientras la botella y esta bandita a la muchacha para darle enseñarlas a la que me mandó a las vendiendo así es hasta me asustó ella que me dijo le iba a hablar me dice que afligido que yo que hice ahí me paré yo no hice nada dije yo así es cuando uno le dice no hay nada que hablas que hablas a las personas de cual a las que hice yo así porque así es en los trabajos así así me ha pasado en los trabajos que dicen en el día le hablan y yo que debemos felicitarla por esto y esto hoy muchísimas gracias porque hasta las gracias hasta las gracias se ganan hasta las gracias se ganan y yo fíjense que yo siempre he tenido eso que en mis trabajos que yo he tenido a mí me gusta agradar con mi trabajo siempre me ha gustado agradar con mi trabajo y y en el colegio donde yo estuve 12 años la 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 directora de secundaria una vez no me tocaba esa área a mí pero esa vez ella no llegó entonces y donde ella descansaba después de almuerzo era una bodeguita ella se recostaba en el piso y allí descansaba ella tenía más de 70 años entonces entonces ese día ella no llegó y dije yo bueno y que ella no vino le voy a arreglar aquí pues mire conseguí una colchoneta en el en el había enfermería de ahí llevé una colchoneta la puse en el suelo le puse una colchita puse una mesita con un mantelito y un florerito y un texto bíblico cuando el siguiente pero yo no dije nada o sea a mí me vieron que yo le estaba arreglando el siguiente día que ella llegó me dijo Lidia ven me dijo ella si Mrs. López verdad que tú me decoraste mi lugar de descanso me dijo si le dije vino y me dio una tarjetita ella siempre era daba detallitos ella vino toma Lidia muchísimas gracias en la tarjetita decía Lidia gracias por decorar mi lugar de descanso entonces para mí eso vale mucho mucho vino una compañera y me dijo que te dijo me dijo la misita nada que gracias y me dio una tarjetita yo pensé que 20 dólares que había dado me dijo ella y le dije yo mira le dije yo es que la verdad a mí no me interesa que me den 5 no 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 a mí con que me den las gracias ahí me lo dan todo es que uno se siente una gran satisfacción si se siente bien agradar o sea uno se siente bien haciendo el bien ya no hay que le den si no 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 entonces yo hago las cosas sin esperar recibir nada a cambio vean porque la recompensa viene de allá arriba de allá arriba sí y él nos recompensa mucho más a nosotros así es que la cosa es mía bien yo me voy a repacar y yo me voy agarra aquí 4 minutos muy bien